Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Paola, consultora de Natura, y en esta oportunidad les traigo la continuación de todas las compras que estuve haciendo en el CYBER. Pero vamos a comenzar por las que me llegaron presencial, porque yo les comenté a ustedes que había habido un CYBER que era para consultora presencial. Entonces, correspondiente al ciclo 8, así que vamos a comenzar con esas, y después en otro videíto les sigo mostrando todo lo que me llegó acá del CYBER. Bueno, si te intrigas a ver qué es lo que compré, te invito a que pases a ver este vídeo. Bueno, y antes de comenzar quiero mostrarte mi labial del día de hoy. Estoy con la nueva línea de fases, la que estuvo en lanzamiento ahora en el ciclo 8, sí, entre ciclo 8 y ciclo 7, no recuerdo porque con esto del CYBER estamos con la cabeza un poquito loca. Bueno, el color que estoy trayendo a mí en estos momentos es el color ROXO, que es un color como violeta, lila, no lila no, porque lila es más clarito. Me encanta, son cremosos, pero lo que me gustó de esto, a la diferencia de los otros, que estos siento que se empiezan a secar. Yo tengo la acuarela, tengo la anterior, que es del mismo color, exactamente el mismo, como siempre no lo traje, pero bueno, en otra conciencia los voy a mostrar. El otro siempre tendría que dar un menos, este no, este va secando, lo que sí, este tú tienes que ponerte muchas capas para llegar al color que yo llegué en estos momentos, para que quede un poquito más asentado el color en ti. Por ejemplo, aquí siento incluso que me estuvo faltando, porque queda como un brillito en un inicio, o sea, tú te puedes componer capa tras capa para dar la tonalidad que tú quieras a tus labios, tiene acción COVER UP. Así que, aquí está mi querido Labial Faces. Ya, vamos a comenzar. Ya como les decía, íbamos a comenzar con las cajitas que me llegaron del ciclo 8, que están acá. Son tres cajitas que tengo del ciclo 8. Las pedí en diferentes días, porque nosotros tuvimos un site presencial, donde pudimos comprar muchos productos con descuento, pero había que hacer los pedidos día tras día, no todos los días estaban las mismas ofertas. No pudimos comprar todo de un viaje. Fueron como tres días con ofertas bien entretenidas. Y creo que aquí están los tres días, o no sé si me faltan algunas, no lo recuerdo, pero igual estoy llevando un orden, chicas. Tengo todo anotadito y sé... ¿Cómo se llama? Sé lo que compré. Creo, creo. Bueno, es así como se ve mi cajita. Vamos a ver si la podemos levantar bien. Así es como se ve. ¡Ay! Antes de continuar, miren, estoy en mi nuevo espacio. Bueno, que siempre ha sido el mismo chiquilla, solamente que este mueblecito que se ve al lado de acá, no sé si lo alcanzan a ver ahí, estaba detrás mío. Y aquí me compré este, este que está acá, no es un estante directamente para perfumería, es un librero. Pero lo encontré muy lindo y muy genial y le viene con mi amoblado que yo tengo acá. Así que así es como me van a ver en algunos días, puede que algún día me vean en un sillón, no sé. Pero por el momento me van a ver acá. Ya, vamos a continuar. Lo primero que me salen son muestras. Yo creo que estas vienen de regalo, porque no pedí muestras yo presencial o sí, ya no recuerdo, no creo. Estas son de Humor Primero, vienen tres tiritas de 1ml de Humor Primero. Estas son con olor a peritas. Las vamos a dejar más allá para que me incomoden. Aquí me llegó del bello masculino. De esto ya me llegaron ustedes, ya les estuve mostrando que yo ya tengo el perfume. Y de seguro acá, en estas cajitas que están acá, vienen los demás. Acá tengo dos más de masculino. Hoy que voy a tener estas muestras, voy a tener que repartir muchas muestras. Serían nueve en total. Por acá, tengo del femenino. Por el momento me están apareciendo solamente seis. Seis del femenino. Pero es seguro más abajo hay un poquito más. Y por acá está la cremita tucuma, que yo sí ya se las estuve mostrando, chiquilla. Aquí esta es una crema anti señales corporal, que rellena la piel. Miren qué genial. Tiene ayuda, dice que hidrate y mejore la textura superficial de la piel. Un 97% de origen natural. Y a los días, por ejemplo, dice a los 3 días, a los 14 días, pero le vamos a leer a los 30, porque yo ya se lo había comentado esto. Dice, intensifica hasta dos veces la producción natural de ácido hialurónico. Tu piel renovada, llena hasta las capas más profundas. Yo la encontré exquisita, un aroma muy rico, me encantó. Dulcecito, frutal. Ya, acá que estuve comprando, puras promociones. Estaban, habían estas promociones que las voy a poner muy rápido a la venta. Lo voy a abrir por encima nomás. Bueno, no creo que le pase nada, pucha. ¿Por qué todas estas cosas yo las tengo y debiera traerlas antes? Son, miren qué lindas chiquillas. Esto ya salió de pantalla, ya no está. Ahora hay uno nuevo, porque la línea acuarela, ustedes saben que se fusionó con algunas de fases. Y con otras de, ay, de la línea 1. Y ya salió el nuevo de la línea 1 igual a este. Y Carlita lo compró y creo que es exactamente el mismo. Así que no hay ninguna diferencia. Yo estuve comprando estos dos a muy buen precio. Y compré también uno, viene con uno, es como un kit este. El tema es que compré dos para ofrecer a mis clientas. No sé, por el momento se van a ver bien ahí y después no se van a ver. Van a quedar tapados con los otros productos. Esto que está acá es una máscara a prueba de agua. No recuerdo que viniera... Ah, seguramente ese venía con la máscara a prueba de agua. Sí. La vamos a abrir solamente por encima porque... Me acuerdo que venía con algo más, yo pensé que esta es buena. Súper buena, chiquilla, esta máscara acuarela yo la tengo. Muy, muy buena. Incluso me gusta mucho más que la línea 1. Aquí tengo dos máscaras de esas. Que me acuerdo que venían con esto. Era como un kit. Ya. El otro kit que estuve comprando fueron de estos que me salieron. Mientras tanto me salieron estos. Son el humor, el química de humor. El química de humor pequeñito de mujer. También tengo el de varón porque era un kit. Compré dos de estos. Muy ricos, aroma también. Y bueno, van a salir entre meditos, van a salir las de varón. Aquí están las de varón. Ahí están las de varón. Compré esas también. Van a quedar un poquito tapaditas, pero bueno. A lo mejor no. Ya. Y el otro que estuve comprando, que esto también venía en kit. Eran, compré tres kits Kaya. Que son de perfumitos pequeñitos. Como pensando en los papás o pensando en varón en realidad. Porque ustedes saben que el día del padre no es tan cotizado como el día de la madre. Porque mamá hay una sola. Papá, pueden haber muchos. Bueno, aquí está. Esto que está acá. Son tres kits. Este es el Kaya tradicional. Kaya clásico de varón. Son aromas muy frescos. Muy aromáticos. Este venía, se supone, con un... Lo tengo todo claro, chiquillas. Todo claro. Pero no me salen las cosas de inmediato. Bueno, no importa. Van a salir para abajo, van a salir. Bueno, lo que veo acá es el Kaya Aero. Te di tres Kaya Aero. Esto no me recuerdo verlos. Yo sé que los compré todos en kit. Compré tres. Miren. Uno, dos, tres. Tres Kaya Aero. Esto también es de la línea de los aromas frescos. Muy ricos. Me encanta este aroma a mí. Miren. Y es así. Es un desodorante corporal. Dice que es de 100 ml. Pero los cuatro tan chiquititos siempre me... No he entendido estos 100 ml yo. Pero es muy rico, muy práctica la botella. A mi esposo le gustan este tipo de botellas. Así que yo pienso que a los varones también les va a gustar. Ya. Eso se supone que viene con compañía. Pero no las encuentro las compañías. No me acuerdo. O sería así la promoción. Puede que haya sido así también. Sí, porque le está gustando. Miren, chicas. Esa es la promoción. A lo mejor yo la vi... Ay, chicas. Al final de todos los videos les voy a hacer un video muy interesante. Pero no les voy a decir ahora qué es lo que es. Pero les voy a hablar del site. Porque yo miraba y miraba y era desesperante ya. Ahí les voy a contar un adelantito muy rápido porque no quiero que se me vaya la idea de lo que quiero hacer. Bueno. Por acá me aparecen dos desodorantes biografía de varón y me acuerdo que eran dos de mujer. Eso sí que lo tengo claro. Dos de varón. Que están acá. Y dos de mujer. Biografía. La línea de biografía tradicional. Aquí están los de mujer. Bueno. Los vamos a abrir rapidito para que ustedes vean cómo son. De 75. Es así. Es un aroma muy rico este. Un aroma tradicional. Me gusta bastante. No sé si por acá... Aquí tengo el perfume tradicional. Y arriba no lo alcanzan a ver chiquillos. Y arriba tengo los que eran antiguos. El modelo antiguo. Y el de varón. Lo tengo por allá el... Y ese es el de varón. Son aromas bien tradicionales. Bien así como de... A ver cómo se puede decir. No son tan como los de ahora. Son como más... Se podía decir como de papá. No sé. Bueno. Por decir algo. Pero son bien tradicionales estos aromas. Ya. Por acá tengo... También estuve comprando un champú corporal. Esta era la... Así era la promoción. Viene del humor a doys. Aquí viene un champú corporal y para el cabello. Y un desodorante corporal. Vamos a abrirlo rapidito. De esto parece que pedí uno o dos. Lo que pasa es que las otras cajas vienen más. Tomé la última caja chiquilla. En los que yo dije... No, voy a poner uno más de cada uno. Así vienen. De 100 ml. Es muy rico este aroma. Muy rico. Tengo los perfumes también. En una vez hago un kit completo. Y este es lo mismo que demostré acá. Así. Muy rico este. No, es que me cargué con bastante de varón. Bastante, bastante de varón. Y acá me parece que tengo... Acá otro más. Pero de otro aroma. Este es el Homen Potence. También es lo mismo. No lo vamos a sacar porque igual que los que les he mostrado. De 100 ml de desodorante corporal. Y este es también un chapú de cabello, barba y cuerpo, dice. Eso luego se los voy a mostrar. Bien bonito el colorcito rojo. De estos tengo todos los perfumes. Así que en una vez hago como el kit completo, completo. Estos son los que me encantaron, chiquillas. Pero me pusieron uno. Se suponía que eran de a dos. Aquí hay algo que voy a tener que revisar después. Porque no llegó como yo lo pedí. Porque estos eran de a dos. Eran dos por el precio de uno. Y tengo solo uno. Pero lo vamos a consultar después con calma. Porque igual ocurrieron varias cosas. Que están ladrando mis perritos. Voy a parar un segundo. Ya. Y para continuar. Les estaba comentando que yo estaba segura que estos eran de a dos. Pero aquí solamente veo uno. Pero voy a revisar bien qué pasó. Porque también hubieron otras cosas que pasaron. Por ejemplo, me llamaron a mí en la semana diciéndome que había habido un error. Un error de no sé de qué tipo de error. Varias encargamos frescores. Frescores de castaña. Y nos pusieron por el frescor de castaña. Nos pusieron una crema de azaí. No sé qué clase de error habrá sido ese. Pero bueno. Me dijeron que en el próximo pedido. Me iban a enviar mi frescor de castaña. Yo la verdad que no me preocupa que en el próximo pedido me pongan mi frescor de castaña. Porque yo estoy constantemente haciendo pedidos. Pero me preocupa por las personas que no hacen pedidos siempre. Y esto es un error de ellos. Entonces, ¿cómo a ti te hacen hacer otro pedido para poder recuperar tus frescores? A lo mejor tú no pensabas hacer otro pedido. Lo vas a tener que hacer para poder recibir tus frescores. Entonces, esa cosa como que de repente me descompagina. Pero por mi parte yo no tengo problema porque yo estoy constantemente haciendo pedidos. Y no necesito el frescor porque tengo bastantes. Pero me pongo en el caso de una consultora que necesitaba sus frescores. Y les mandan, porque hay varios que compraron cantidad. No compraron pocos, compraron varios. Entonces, necesitaban entregar sus productos. Y no sé qué irá a pasar con eso. Bueno, cada cual va a tener que ver cómo lo organiza. Ya. Y por acá tengo un humor química perfecta. ¡Guau! No lo sé, chicas. Yo no recuerdo haber comprado cosas de alto valor. Recuerdo haber comprado puras ofertas. Así que voy a tener que estar revisando las boletitas. Ustedes saben que fueron tres días de locura. Pero no recuerdo. Puede que haya llegado la franja también. Porque me debían premios de franja. Puede que me lo hayan puesto acá. No lo sé. Mi perro está llorando, chiquillos. Perdón que lo tengo aquí encerrado conmigo. Quiere salir, pero no lo voy a dejar. Ya. Aquí está. Esto lo voy a tener que ver después de qué se trata. No entiendo mucho. Y estuve comprando estas colonias de bebé. De 100 ml. Porque ustedes saben que aparte de papá y niño. Estoy también preocupada de los bebés. Compré cuatro. Una. Dos. Tres. Ay, ya no sé ni a dónde poner ya. Cuatro. Ahí está. Espero que no se me caiga mi torre acá. Y siente que quedó tan feo. Todo tan desordenado. Podría haber quedado mucho más lindo. Como que quedaron las cosas muy bajitas. Ya no importa. Una bolsita de regalo. Por acá viene también de regalo esto que está acá. Que es un champú oleoso. De la línea Lumina. Son los nuevos que salieron. Y eso sería. Y por acá está mi boletita. Que la voy a estar revisando después. Para ver qué es lo que pasó con el faltante de este. Porque no creo que me hayan puesto eso por eso. O sea. Por el faltante de este. Porque sé que eran dos por uno. No compré nada que fuera de uno. No me sentía que no era oferta para mí. Ya. Por acá tengo otro. A lo mejor por aquí está la... Ah, pero... Ah, chicas, no. ¿Saben qué? A lo mejor estoy hablando de más. Porque me acuerdo que en una eran dos bultos. Aquí viene la otra. Pues chicas. Y de repente uno llega y dice cosas que no deben. Pero con respecto a lo del castaña no he dicho nada que no deba. Es así. Fue así. Yo menos mal que pedí solo uno. No, ven. Aquí están. Si no podía ser todo tan imperfecto. Pero esto no sé de dónde salió. ¿No ven? Eran dos de estas. Dos de estas. Eran dos de estas por un precio. No sé si eran dos por uno. Pero eran dos de estas por un precio. Yo las encontré geniales. No sé si eran las dos de... Aquí dice champú y de cuerpo. No sé si eran todas champú de cuerpo. No lo sé. Vamos a tratar de hacer como montoncitos para acá arriba. Para que me caigan bien los productos. Ya. Acá tengo... También dice champú. Tres. Algunas cajas vienen un poquito averiadas. Más que averiadas. Pero bueno. Champú también. Cuatro. Cinco. No, acá el lado. Sí, son todos champú. Sí, chiquillas. Todos champú. Aquí llevo cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y aquí está el diez. Y ahí sería. Y por acá. ¡Oh, qué grande esto! ¡Ay, qué tremendo! Miren, chicas. ¡Ay, pesa cantidad! No se me vaya a caer eso. Esto lo compré para mí. Esta es una cremita que venía de 200 gramos de... Es como hidratante perfumado. Del esencial exclusivo. Miren qué lindo. O sea, se ve linda el tamaño. No sé cómo decirlo. Me pongo nerviosa. Miren qué grande. Miren. Bueno, después lo vamos a estar mirando porque ahora no me quiero atrasar. Porque como tengo que hacer tantos videitos más, chiquillas, por eso es que uno se pone media ansiosa. Ya. Este me encantó, pero yo creo que estos los tiraron en oferta porque las cajitas también. A ver, ya, chiquillas. Mira, están todas así como media feitas, pero igual sé. Yo creo que igual la clienta lo puede soportar. Porque no es algo tan grave tampoco. Y tiene fecha para el 23. Ni siquiera le revisé la fecha a lo otro. Es así. Es de bebé. Es un jabón líquido de bebé. Dice... Desde el primer año de baño. Lo arde los ojos. Así que de este compré cuatro. ¿Vieron cómo me estoy armando de cositas de bebé? Vamos a ir dejando por acá porque me queda... Yo siento que armé todo mal, pero ya no importa. Porque me queda otra caja ahí y la caja que me queda ahí es inmensa, chiquilla. Ya. Ahí están los cuadros. Terminamos. Terminamos con esto. Uy, chiquilla, que desordenada me puso el guía. Ya. Y aquí está mi boletita. ¿Qué nos parece boleta? Si me digan que este no... Ah, no, porque... Sí. No he dicho nada. La boleta está acá. Ya. Me voy a agachar a buscar la otra cajita que es la que me llevó hoy día. Puta, no la puedo tomar. Ya. Esta sería como la última caja presencial, creo yo. La estoy mostrando al revés. Así. No, no la puedo levantar más, chiquilla. No puedo más. Ya. Vamos a aplicar con el... Aquí viene muy lindo todo y vienen muchas revistas. Primera vez que me ponen tantas revistas. Miren, así se ve. Seguimos con varón. Ustedes saben que yo... Vuelta a sacar esto para allá. Me volví loca comprando cosas de varón. Estaban en promoción estos señorene. Estos son desodorantes, igual como los que les mostré anteriores. Así. El verdecito. Un desodorante muy rico. Tengo poca opinión de estos yo, chiquillas. ¿Por qué motivo? No los conozco mucho. Entonces, como no los conozco, prefiero no hablar mucho de ellos. Para qué si no los conozco. Pero ya los vamos a conocer. De ese señorene, me recuerdo que eran más cantidad. No me salen señorene, pues me salen solamente de los otros. Ya, no importa. Va a aparecer, va a aparecer. Porque no puede ser que hayan puesto las cosas como tan, tan desordenadas. Y aquí tengo bálsamo post barba, bálsamo post barba del home. Y vendrían siendo con esto. Aventura. Hay un... Miren, de a poquito van a ir saliendo, bueno. Aquí dice bálsamo post barba, copaiba. Del home. Home and Dome. Tengo un bálsamo post barba. Dos bálsamo post barba. Por acá me aparecen desodorantes corporales de... Paz y humor. Tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. Tengo cuatro. Cuatro. Ya. ¿Qué más tengo por acá? Ah, ya. Ahora he entendido del señor Donene. El señor Donene. Ya, esto es así. Ya, les comento que yo compré este verdecito. Yo les mostré anterior que había hecho una compra del señor Donene. Señor... Sí, señor N. Señor Donene. Como le cambio el nombre a las cosas yo del señor Donene. Pensando que era el color negro. Yo siempre supe que era el color negro. Era uno antiguo que había y que la Anita María nos comentó que era un color... Un aroma muy rico, pero era más... Como más antiguo, más vintage. Entonces yo me tenté y lo pedí. Pero me llegó el verde, pues. No sé... Hasta el día de hoy no sé si yo marqué mal o... O realmente no quedaba negro y me mandaron verde. Y por eso mismo pedí otro verde más. Para tener uno y uno, pero ahora tengo dos verdes. Y aquí está el motivo de por qué apareció ese señor N ahí. Ya, acá tengo... Me salieron más kayak aventura de los que les había mostrado delante. Que son desodorante corporal. Como todos los que ustedes están viendo acá. Desodorante corporal, kayak aventura. Acá tengo más tres. Cuatro. Y cinco. Lo que a mí me surge la duda de esto... Aquí tengo uno más de Paz y Humor. Y yo no compré nada por humildad. Todo lo compré por kit. Entonces no me llegaron en kit y eso me sorprende demasiado. ¿Será que me faltará una caja? No lo sé. Ya, pero no me voy a hacer problema en estos momentos. El que está acá es el otro más de estos mismos. Serían tres. Yo todo lo que compré no lo compré solo. Lo vuelvo a decir, no lo compré solo. Ya, es un poco. Es que me descompagina cuando veo cosas que no puedo. Acá, estos sí. Estos sí venían solitos. Este es el champú. Es un champú de bebé. El otro era un jaboncito. Este es un champú. Miren qué lindo. Es igual, pero es champú. Así que ya tengo para hacer varios kits. De esto también pedí cuatro. Vamos a ver dónde me caben aquí. Dos. Tres. Y cuatro. Y por acá vienen unos jaboncitos que estaban muy económicos. O no, miren, ¿no ven? Está ahí a donde yo me empiezo a recordar. Aquí está la cosa. Así era el kit. Así era el kit de esto. Ya. Así era el kit, pero estos también venían en kit y no los tengo en kit. Así que voy a tener que revisar la boleta. Son tres jabones de estos. De estos aquí vienen, viene el Homen Potence. El Homen Essence, parece. Y el Homen Don. Si no me equivoco. Y ahí estaríamos terminando con esta cajita. Un poquito desordenada, como siempre. Porque a mí me ocurren cosas en el camino. Viene esta bolsita, no sé por qué. ¿Por qué motivo viene? Una es muy poco para tanto regalo. Bueno, acá está la sacuda, que la voy a revisar con calma después para ver qué es lo que me faltó. Y voy a revisar realmente mi pedido porque lo tengo anotado. Qué es lo que he pedido hice. Y me llegaron muchas revistas, chiquillas. Ahora sí que se fueron al chancho. No sé a dónde voy a repartir tantas revistas. Bueno, hoy día tengo que ir a dejar unos productos y que ahí las voy a dejar. Y el otro día yo les dije, miren, chiquillas, nuevo en base. Mentira, el mismo de siempre nomás. Aluciné yo donde se veía tan lindo, miren. Aquí viene toda la línea de Tucumán. La línea nueva de Tucumán, que más viene acá. Bueno, vienen varias cosas entretenidas. Pero la verdad es que no tengo mucha costumbre de hacer revista yo porque yo me manejo más con stock que con revista. Yo la paso la revista el primer día. O sea, ya la estoy mostrando, de hecho, esta. Ah, no, pues esta no la estoy mostrando, la que estoy mostrando es la 9A. Y yo ya hago el pedido esta semana que viene y de ahí ya no trabajo más con revista porque ofrezco los productos que yo tengo. Y me mandaron muchos chiquillos, muchos. Miren, 2, 4, 6, 7. Fue como que se emocionaron. 8, 8, 8 revistas tengo para empapelar aquí la pieza de revistas, miren. Ay, se me va a caer la cajita. Se cayó, se cayó, se cayó. Y se cayó arriba el colo porque el colo, colo, no deja de estar molestando. Pues ya, hemos terminado. Pues hemos llegado al final, como siempre, un video un poquito desordenadito porque, aunque yo más lo que me organice para que esto me esté bonito, más lo que me arreglo, me emperifollo ahí para verme bonita ante ustedes y me pasan cosas. Bueno, así es mi vida, pues me ha lo quitado. Ya, pues chicas, hemos terminado. Aquí mi colo, colo, se vino a hacerme cariño porque tiene mucha tristeza que lo tengo encerrado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Porque se porta muy mal. ¡Qué lucro le vaya a subir! Imagínense, no te he puesto ni caca. Ya despidámonos, colo, colo, despidámonos, despidámonos. Ya, entonces nos estaríamos viendo en otra oportunidad, en otro video. Este me quiere dar besos. Chau, chau, chiquillas, bendiciones. Bendiciones, acuérdense que está mi canal para que se puedan, puedan, o sea, no mi canal, para que puedan comprar productos en la web. Acuérdense que queda todo abajo, todo, todo abajo. Ya, ya colo, dile chau. Dile chau, chau, chau. Chau, bendiciones. Chau, chau. Chau, chau.